Quienes también se pronunciaron son los miembros de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. Está presidida por un analista argentino, es Carlos Fara, que esta noche está aquí una vez más junto a nosotros en Noticias a las 20.30. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, sí, ¿cómo estás? Bien, vivimos con mucha preocupación este escenario que nos acaba de describir Leandro y también la situación muy particular que se está dando por estas horas en la Embajada Argentina, en Venezuela, donde hay seis dirigentes de la oposición que están en calidad de refugiados, de asilados, para los cuales se había pedido un salvo conducto. Esto no fue otorgado y hoy están en una situación por demás delicada. ¿Qué observan ustedes, los consultores políticos, de esta situación? Bueno, mira, lo que nosotros dijimos fue que se pueda conocer con transparencia los resultados, digamos que estén las pruebas sobre la mesa, sin querer prejuzgar necesariamente, pero que está claro, digamos, que hubo muchas irregularidades de diverso tipo, de presiones, de amenazas y, por supuesto, el hecho de que el gobierno de Maduro dio a conocer un resultado sin tener la gran mayoría de las actas. Hay que aclarar que el sistema, digamos, más allá de que sea una urna electrónica, es muy similar al que existe en todos lados. Una vez que se cuentan los votos de una mesa electoral, la máquina emite un resumen y cada representante de cada partido político se lleva una copia, la misma. De manera que solo con considerar el cómputo de la mayoría de las actas, como ha anunciado la oposición, el resultado es ese y está claro, digamos, que todo indica, por un montón de fuentes de información que tenemos, que el resultado es para la oposición. Entonces, con lo cual ahora se abre todo un interrogante respecto de, bueno, cómo procesa el gobierno de Maduro esta situación. Y sobre estas inconsistencias que ustedes denuncian, estas inconsistencias en el conteo de votos, ¿cómo se puede actuar en algún foro internacional o local cuando el propio Maduro, sin datos oficiales, ha sido proclamado hoy como presidente en esta reelección? Bueno, recién ustedes mostraban una serie de países, algunos que directamente, digamos, desconocen el anuncio de Maduro y que advierten sobre un triunfo de la oposición. Otros que dicen, bueno, por lo menos sean transparentes y contemos las actas, ¿no? Pero básicamente está todos en la misma situación. Tal cual decía recién Leandro, el caso de Brasil es muy importante porque no dijo nada y lo que dijo, digamos, fue, bueno, sean responsables en esta situación. Está el foro de la OEA, pero bueno, digamos, Venezuela no le presta atención a eso. Está el ámbito de Naciones Unidas. Después, si llega a haber temas de lesa humanidad, está la corte de la OEA. ¿Pero es reversible el resultado? Claro, el tema es si hay algunos derechos elementales que se violaron. Está claro que la discusión pasa por violación de derechos humanos, que todos sabemos que si se llegan a producir determinados hechos de violencia son delitos de lesa humanidad en cualquier parte del mundo. Y con una, yo te diría, a todo eso sumarle el hecho de que en la medida en la cual haya más países que no reconozcan el resultado, un poco la idea es que finalmente si Maduro retiene el poder por la fuerza, quede totalmente aislado desde el punto de vista internacional. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Sería muy llamativo que la oposición publique las actas electorales antes que el propio poder electoral, ¿no? Pero si eso sucede y se verifica lo que está diciendo María Corina Machado, en términos de la ciencia política, ¿lo que está haciendo Maduro qué sería? ¿Un golpe de Estado? Bueno, a ver, digamos, un no reconocimiento del triunfo opositor claramente es un fraude sin lugar a dudas. Lo que hicieron ayer a la noche es, a la madrugada, ¿no? Digamos, sin que lo que hace es cometer fraude para quedarse en el poder. Me parece que además un hecho que ustedes también comentaban es que la gente salió a las calles totalmente enfadada, porque está claro que hoy es la mayoría de los venezolanos, y que ya te diría que no responden a ningún tipo de conducción política particular. Digamos, es totalmente espontáneo que la gente, más allá de lo que digan los líderes de la oposición, de todas maneras están como predispuestos a manifestarse, ¿no? Por ahora estamos en una situación de mucho, yo te diría, de mucho interrogante por dos cuestiones. Primero, el hecho de que claramente muchos dirigentes de base de barrios en donde siempre ganaba el chavismo claramente ha ganado la oposición, ¿no? Y esto significa, digamos, un vuelco histórico. Y por el otro lado, porque todavía queda un interrogante, de si algunos niveles de los militares o las fuerzas de seguridad, de alguna manera desobedecen las órdenes del propio régimen, ¿no? Carlos, ¿qué punto es ese para tocar el de la obediencia o no dentro de la cadena de mando militar allí en Venezuela? Pero quiero llevarte al impacto de las elecciones en Venezuela en el plano de la política local. Vamos a compartir este momento en el cual Maduro hizo esto. Perón, 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 Perón. Perón, yo soy peronista y evista. Mi gran Perón y mi gran Eva Perón. Con Perón voy, con Evita voy y vamos. Ellos también están con nosotros. Yo amo Argentina y la veo libre. Más temprano que tarde veo a Argentina libre de nazifascismo. La veo libre. No sé por qué. Pero la veo. Bien, Carlos. Hasta acá, hace minutos, solo un dirigente del peronismo salió públicamente a condenar la forma en la cual Maduro se proclama presidente una vez más de Venezuela. Es el gobernador de Córdoba, Martín Charjora. El resto, ¿cómo pensás que afecta al peronismo esto que acabamos de ver? Y en todo caso, ¿por qué no se pronuncia sobre el resultado del comisión? Buena pregunta. A ver, primero decir que me parece que todo el mundo está la expectativa de ver qué sucede en el plano de los hechos y por lo menos en el plano de la formalidad y la legitimidad, teniendo en cuenta, y acá volvemos a verlo una vez más, la preeminencia que sigue teniendo Cristina dentro del ámbito Unión por la Patria. Vale decir, también recordar que Perón ganó todas sus elecciones de manera democrática, sin fraude, ¿no? A diferencia de lo que está haciendo Maduro en esta situación. Creo que le impacta negativamente porque la enorme mayoría de los argentinos, lo hemos visto en muchos estudios, considera que el gobierno de Venezuela es un gobierno dictatorial más antes de esta elección que se produjo ayer. Por lo tanto, digamos, quedan en una situación totalmente desubicada, gratuitamente, porque no les favorece en absoluto, y que, leído en clave política exclusivamente nacional, le hace todo un favor al posicionamiento del propio Milagro. Carlos, si hay algún tipo de cambio en la situación en Venezuela, digo cambio de que se resquebraja el frente oficialista, el chavismo, tenemos que pensar en algún tipo de negociación con la oposición de actores cercanos al oficialismo, estoy pensando en miembros de las Fuerzas Armadas, o tal vez en algún integrante de segunda línea del gobierno. Mira, yo no descarto nada, porque está claro que lo que pasó desde el punto de vista electoral, como les decía recién, indica que la propia base social del chavismo se quebró, ¿no? No es solamente que porque fueron a votar más opositores, entonces le ganaron. Está claro que hubo un vuelco desde ese punto de vista, que hay un cansancio dentro de la propia base, dentro de los propios cuadros militares más jóvenes y fuerzas de seguridad respecto a todo este proceso de 25 años. De manera que, digo yo, creo que todavía en ese punto la puerta está abierta. Ahora, también creo que lo que ha pasado es suficientemente contundente, no solamente en los hechos objetivos, sino también en la percepción popular, como para pensar que podría haber una resistencia popular mucho más importante que la que se imagina quizá el propio régimen, y eso derivar, digamos, en hechos de violencia obviamente, pero también en una situación en donde el gobierno no controla, termine, digamos, concluyendo que realmente no controla la situación. Carlos, vos pensás que la Argentina debería romper relaciones con Venezuela, o esto dejaría más desamparados a los venezolanos, o que en realidad habría que barajar y dar de nuevo y generar un nuevo eje diplomático que pueda tener presión y fuerza con reclamos contra lo que ha ocurrido ayer. Mirá, acá hay un problema que es, la Cancillería Argentina desconoce los resultados electorales ocurridos en Venezuela, y en principio, hasta la información de hace unos pocos minutos, el gobierno de Venezuela decide retirar a los embajadores de los países que desconocen el resultado. Panamá directamente ya rompió relaciones, vive al lado de Venezuela, obviamente es uno de los más preocupados. Con lo cual, Argentina, entre que tiene asilados políticos en su embajada, no reconoce el resultado, y lo más probable es que Venezuela retire su embajador, probablemente ya no le quede muchas alternativas a Argentina que romper relaciones con Venezuela. En ese sentido, porque, digamos, si vos me retirás el embajador, lo más probable es que yo tenga que responder con una conducta diplomática de nivel equivalente. Claro, claro. Argentina ya no tiene embajador en Venezuela, tiene un encargado de negocios, no, Mangiotti, así que habrá que ver. Hay muchas reuniones esta noche en Cancillería, que es lo que ocurre en las próximas horas. Carlos Fara, analista político, te agradecemos mucho esta conversación aquí en Noticias a las 20.30. No, por favor, un placer como siempre. Gracias.